Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas de aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste la vida, desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas de aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo Lo que necesito, la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo A buscar mi abrigo, es a ti a quien quiero Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Será otra vez de ti Mi celosa hermosa Te celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie Se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré Por otra Y si me vuelvo a enamorar Será otra vez de ti Mi celosa hermosa Y aunque no se espere mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos Lo grande que sea nunca morirá Este amor natural Eres mi celosa hermosa Y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Será otra vez de ti Mi celosa hermosa Música 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 Me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo Sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie Se meta en tu alma Música 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 Música